A partir del presente mes de abril, se retomarán los consulados móviles, informó el cónsul general de Guatemala en Los Ángeles, José Varías. Así es, hasta el momento ya tenemos la planificación a partir del mes de abril para realizar los consulados móviles en todos Estados Unidos. Y todos vamos a iniciar y a retomar los que no se hicieron, ¿verdad? O sea, los que no se hicieron no se cancelaron, sino únicamente se pospusieron. En cuanto a los trámites relacionados con el registro civil, el diplomático explicó que están en conversaciones con el RENAP para que haya flexibilidad en los requisitos que deben presentar los inmigrantes guatemaltecos. Y sí, el manual de procedimientos estipula que para poder realizar cualquier trámite de registro civil debe presentarse un DPI. Sin embargo, la posición de la Cancillería, pues es, debemos presentar un DPI, pero no hay la disponibilidad de DPI. Entonces ya emanó de la Cancillería una solicitud a RENAP para que modifique los reglamentos de requerimiento para realizar un registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción. Estamos a la espera de que eso suceda para poder empezar ya, como estábamos antes, aceptar pasaporte y certificado de nacimiento para poder identificarse en estos casos. O sea, yo creo que va a ser muy pronto. Varías, quien dirige el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles desde enero de 2018, aboga porque se mejore el servicio al usuario y se estrechen las relaciones comunitarias y culturales. Lo primero que tengo yo planeado hacer en el Consulado es uniformizar la calidad de servicio que damos al ciudadano que requiere nuestros servicios. Estamos trabajando en conjunto con todo el equipo para mejorarlo. Segundo, apoyar muchos eventos culturales que las diferentes organizaciones tienen en proyecto. Y tercero, pues, organizar el Consulado de manera que los guatemaltecos se sientan en su casa al momento de venir, al momento de presentarse acá, que sientan el calor con el que se les va a tratar acá. El lema nuestro es que el servicio sea de primera calidad. Yo creo que si el usuario recibe una atención cordial, aunque no pueda realizar un trámite, él va a ser cordial también con nosotros. Pero si recibe agresividad y por casualidad no puede hacer un trámite, se va a molestar y va a reaccionar de una manera un poco más agresiva. Valga la redundancia, valga la redundancia, contra el funcionario. Es por eso que trabajamos en poder asimilar psicológicamente todas las adversidades que nos presente un usuario y resistir lo que sea posible. Hay la instrucción de que si una persona siente que ya no puede, pues, se va a llamar a un superior para que resuelva. Pero el propósito y el objetivo es ese, ¿verdad? No tratar de que ningún usuario se exalte por ningún motivo ni que se sienta agredido. Informa para la revista La Voz del Inmigrante, Giovanni Bautista.